Música Si pudieras mujer si pudiera En tus manos ganar las heridas En tu vida ya he hecho mi vida Te aseguro que aquí me quedaba Y desde otra vez comenzaba A darte el amor como Dios me lo manda Me voy, yo mejor me voy Aquí no hay medicina para mi dolor Iré, yo me matiré No vale la pena que te me da bien Y yo prefiero sufrir en mi noche sin parar Pero no voy a intentar un imposible ¿Cómo vas a cambiar? No me voy a ilusionar Lo mejor es olvidarte y que me olvides Es mejor vivir sin ti o que no sea feliz Te viví a tu lado lleno de rencor Es mejor que te vayas, te caleras de mí En tus manos quiero estar en salvación de tu amor Me voy, yo me voy, me voy De encima hay medicina para mi dolor Y yo me voy, yo me voy, yo me voy De encima hay medicina para mi dolor Y yo me voy, yo me voy ¡La edad Y yo me voy, yo me voy, yo me voy ¡Me voy, yo me voy Y yo me voy, yo me voy ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muchas gracias.